Lo que pasa, cambia. Lo que decimos, se transforma. Lo que vemos es, y puede no ser. Hoy, que es solo hoy hasta hoy, no es como antes. Irreversiblemente, las historias que contamos han cambiado. La cantidad de información que manejamos no será nunca más la que fue. Los medios no son los mismos. Las audiencias no son las mismas. Nosotros no somos los mismos. ¿Podemos entonces seguir haciendo lo que hacíamos ayer? ¿Podemos predecir con exactitud hacia dónde van las comunicaciones? Si somos serios, no. Pero sí podemos ir con esos cambios. Adaptándonos, conocer, entender, adaptar, cambiar. Parece ser un loop incesante. Y está bien, nos mueve, nos interpela. Nos desafía a entender que los cambios se abrazan, se camina junto a ellos. Entendiendo cómo el periodismo puede darle voz a diferentes voces y espacio a distintas miradas. Porque solo con libertad de expresión se construye una mejor sociedad, una mejor democracia. Aplicando rigurosidad, visión crítica como apertura y criterio profesional. Reforzando el análisis profundo de la información. Dando espacio a lo que nos conmueve y también a lo que nos da esperanza. A la estrategia que articula a las comunicaciones. A la simpleza, porque el relato debe ser universal. Periodismo UDD. Ser parte de la evolución.